Muchísimas gracias Francis, Amado, Yerjan y toda la gente que está con nosotros. Queremos seguir auspiciando la buena política. Quiero poner algunos ejemplos de esto, muy recientes, y creo que las cosas se vislumbran de un tanto positivas o con un nivel de esperanza que si se quiere habíamos perdido. A nivel legislativo hay personas que están tomando la iniciativa de vender la idea de que el legislador no puede o no debe de ir a beneficiarse o a recibir todos esos beneficios que no son, vamos a decir, necesarios, valga la redundancia, para que la persona que va a legislar tenga que hacer uso de ellos cuando nosotros entendemos y conocemos cuál es el rol del legislador. Quiero iniciar presentando este video de este joven José Horacio, uno de los más votados del distrito en la circunscripción número uno. Señores, una forma totalmente de hacer campañas sin grandes recursos, sin dádivas, solamente vendiendo el proyecto de las propuestas de la buena política y de ir a legislar y a fiscalizar y llevar importantes proyectos al Congreso. Vamos a escucharlo. Gracias a los 17,676 dominicanos y dominicanas que el pasado 5 de julio depositaron su confianza en nosotros y nos delegaron su poder para que durante los próximos cuatro años trabajemos en la Cámara de Diputados. Gracias por hacernos el diputado más votado de la circunscripción uno del Distrito Nacional. Gracias a los guardianes de la democracia que estuvieron trabajando durante diez días sin descanso en la Junta Electoral del Distrito Nacional para hacer posible también esta victoria. Ahora solo me queda decirles que vamos a instalar la buena política en el Congreso Nacional. Este joven José Horacio que venía ya de la corriente, o no de la corriente, sino del partido que formaba Minun, ya luego de la unificación de ambos partidos con Alianza País, pues él pasa a ser candidato al Congreso. También tenemos otro de los candidatos, tenemos ahí al señor Antonio que también ganó por Alianza País en Santo Domingo. Vamos a poner las imágenes solamente, es muchacho. Quise traer también la imagen de Fidelio Despradel, una figura, una persona honesta que hizo una gran labor en lo que tiene que ver con el ejercicio transparente en el Congreso. Uno de los que también, al igual que tanto José Horacio, tenemos las imágenes, mírelo ahí. Muchas gracias, Fidelio Despradel, diputado nacional. ¿Qué hizo Fidelio? Él tiene, yo tengo los proyectos ahí, tú sabes lo difícil que es aprobarlo, en el Congreso, cuando es... Exacto. Sí, él tiene proyectos que presentó, claro. Cuando estás solo en el Congreso, sabemos lo difícil que es que puedan conseguir algunos de los que se presentan, pero sí hay un elemento importante que tienen cada uno de estos ciudadanos. En el caso de este señor Fermín, Fermín Antonio, podemos ampliar la imagen, muchachos, que son, vamos a ver, Pedro Martínez, porque son varias, este es Pedro Martínez, que también ganó representando Alianza País. Lo que quiero vender es, con estas figuras que estoy presentando, es la buena política, o sea, señores, ganar una diputación, ganar una senaduría sin dinero, llevando solamente propuestas, que la gente te apoye, o sea, a nivel de sociedad, no empresarios que te inviertan directamente a tu candidatura, porque sabemos el compromiso que hay luego de que se hace esto. Tener cantidad de votos importantes por partidos minoritarios es lo que te dice que hay un interés de mucha gente, de mucha gente de que lleguen buenas personas al Congreso. Entonces, nosotros necesitamos erradicar, necesitamos erradicar de esas cámaras, ese clientelismo, eso de que para usted ser candidato necesite 20, 15 o 10 millones de pesos, no es posible. Y queda demostrado con eso que pasó en el distrito. En el caso de José Horacio, un activista social, un muchacho muy interesado con el interés de lo que representan los beneficios de nuestra sociedad. O sea, nosotros tenemos ya alrededor de 5 o 6 congresistas que han retirado los beneficios, el barrilito, el cofrecito, y además las exoneraciones. Tanto José Horacio, Fidelio Despradel, Pedro Martínez, que estas son de las condiciones que se tiene para usted ser candidato al Congreso en Alianza País. Usted debe de comprometerse a retirar esos beneficios. Yo te voy a decir una cosa. Yo no lo haría. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes coger eso y bien invertirlo o invertirlo bien. Por ejemplo, tú creas un taller, una escuela para la formación de técnicos especializados, por ejemplo, con ese dinero y crea esa escuela y que esa escuela se sostenga con ese dinero. Porque los otros lo van a seguir cogiendo. Todos esos bandoleros que están ahí lo van a seguir cogiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Erradicarlo, quitarlo, Amado. ¿Por qué es que no vamos a lograr que hagan ese deseo tan sano y tan bueno que tú tienes? ¿Para qué sirven las exoneraciones? O sea, el rol del legislador es fiscalizar, es crear proyectos, es hacer que se cumplan lo que hacen los gobernantes. O sea, hacer que el manejo de los recursos sea transparente, que esos proyectos que se aprueban en ese Congreso realmente sean en beneficio para la sociedad. Amado dice, no, yo lo cogería, yo sí lo aceptaría los beneficios, yo sí aceptaría el barrilito y el cofrecito para crear escuelas, para porque yo... Para crear un instituto. Para crear institutos. Exacto, de formación. Para el deseo más bueno que tú tengas, Amado. De formación de la gente. ¿Pero qué no va a ser posible? Debemos de ser conscientes y tener los pies sobre la tierra de que eso no... De lo que menos han pensado los diputados nuestros, y lo critico, que hemos tenido el deterioro progresivo hasta finalmente no tener una Escuela de Bellas Artes. ¿Qué cuesta rentar con ese cofre una propiedad de 14 mil o 15 mil o 20 mil pesos mensuales y que sea diseñado para que allí se advergue todas las artes de San Francisco de Macorís? Porque la Escuela de Bellas Artes, aunque depende mucho, aunque depende de Ministerio de Educación o de Cultura, no se le ha puesto atención. Y eso no es válido. Te quería señalar que Pelegrín Castillo nunca, siendo diputado, nunca usó esos beneficios, ni tampoco utilizó nunca las exoneraciones. Francis, tenemos llamadita y quiero puntualizar algo. Vamos a ver, buenos días. Buenos días, Rubén. Buen día. Saludos. Sí, desde ayer, estaba viendo su programa ayer. Qué bueno. El asunto de lo que es la transparencia y la... la nómina, cómo están. Sí. Pero, ¿por qué aquí nunca se habla de los sueldos altos que tienen los funcionarios, los senadores y los diputados? ¿Por qué aquí nunca se habla de que debe de rebajarse el sueldo, por ejemplo, un diputado que está ganando no tiene sueldo, porque yo no sé lo que gana en un senador. 175 mil. 175 mil. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 175 mil más los beneficios a... Y las exoneraciones. ¿Por qué hay que darle exoneraciones a un legislador? Vamos a... Muchísimas gracias, mi don. Vamos a recibir la otra llamadita rapidito para cerrar. Tú sabes una cosa, que cuando tú analizas exoneraciones, es la suspensión del fisco recibir esos beneficios. Te quiero decir algo. Aquí hay exoneraciones más... Con todo y eso, hay exoneraciones más criminales que se le dan a empresarios y a transportistas en este país, de millones de pesos que sí afectan al erario público, que eso hay que saberlo analizar. Bien. A ver, partiendo de esto, entonces, mira, quiero resaltar a estos legisladores. El caso de Antonio Tavera, Guzmán, por el PRM, también el caso de Estrella, de... ¿Cómo es que se llama? Estrella, el de... Unidos por el cambio, Eduardo Estrella, Farideh Raful, José Horacio, Fidelio Despradel, cuando fue... Farideh Raful lo hizo ahora. Farideh Raful. Bueno, pero qué, vamos a... Cuatro años. Pero lo hizo. No lo hizo ahora. No, pero lo hizo. Pero la exoneración la compró una persona y trajo un Ferrari. Exacto. ¿Y qué importa? Pero lo hizo cuatro años. Pero entonces también quiero destacar, porque vamos a resaltar, hay que exponer algo positivo un día, y esto es bueno. No lo hizo, pero lo está haciendo ahora. Yo tengo cuatro para traer un carro... También, entonces... De 40 y 50 mil dólares. Este señor, Pedro Martínez, cita a los candidatos, Pedro Martínez, José Horacio, Fidelio Despradel, ya nos ha dicho que José Laluz también. José Laluz no recibió ni siquiera este grupo. Eduardo Estrella. Qué bueno. Y el boli. El boli dijo incluso que va a donar su... Hay que ver si lo hacen. Hay que ver si lo hacen, porque ellos dicen que van a retirar. Entonces, un llamado a los legisladores. A él sí, los otros. Sería bueno escuchar a nuestros legisladores de la provincia, amado, decir que van a retirar esos beneficios. O no solo es retirar, sino instaurar de que se le quiten esas exoneraciones, señor. Ese es el dinero del pueblo. No, pero yo tengo una concepción de eso, que no creo que ahí esté el problema de la República Dominicana. No, pero disminuye y manda un mensaje. ¿Por qué? Yo te pregunto, Francis, justifícame. ¿Por qué hay que darle exoneraciones a un legislador? El legislador no está para estar llevando habichuelas con dulce. No está para estar llevando canasta. No está para estar dando regalos el Día de las Madres y el Navidad. La extensión del proceso político que le fue previo a su elección, la extensión del proceso político que le fue previo a su elección, es que aquí, la cultura del dame lo mío, ¿Por qué no votan por mí? ¿Por qué hay que romper con eso? ¿Por qué es eso que estamos hablando? ¿De la buena política? ¿Por qué no votan por mí? ¿Por qué no van? ¿Por qué votaron por José Horacio? ¿Por qué votaron por José Horacio? ¿Por qué votaron por José Horacio? ¿Por qué no dio nada? No, yo no era candidato. Te voy a explicar por qué la gente votó por José Horacio. Tú lo explicas. ¿Por qué votaron por Pedro Martínez? ¿Por qué votaron? ¿Por qué tiene que ver? Clase media. ¿Por qué votaron por Fidelio Despradel? O sea, estamos hablando de Francis, de que no podemos justificar que si dando es que se puede llegar, hay que mantenerlo. No. Nosotros debemos, y desde acá hay que romper eso. Hay que romper eso. Y qué bueno que están dando la propasa para él. Lo bueno que diga entonces, que sí que debemos de hacerlo porque la gente vota, porque le den. No, hay que terminar con eso. Vamos a escuchar a Pacheco, que está en el teléfono. Adelante, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen día, Pacheco. Sí, mira, sobre el tema que están versando, nosotros entendemos que si verdaderamente se quiere hacer algo diferente a lo continuo, el presidente de la República, porque a mí nadie veía con historia que eso es la Cámara de Diputados y Senadores, es una componenda entre la élite política, que se dejen de cuento. Entonces, es el momento para ellos demostrar si verdaderamente van a hacer la cosa diferente. Quisar el barrilito y el corretito. Y las exoneraciones. ¿Y el qué? Por ejemplo, las exoneraciones también deben quitarse. Es una ratería. Pero eso no era un carrito, a un médico, a un pobre maestro. Exacto. ¿Verdad? Que lo necesitan, ¿no? No, pero los maestros tienen esa facilidad. Pero no le dan insolidio. Pacheco, o que haya facilidad para préstamos blandos. No, los maestros tienen facilidad en este país. No, no, pero me refiero del gobierno, que el gobierno se lo finanza. Sí, por ejemplo, mira, Geryan. Pacheco, ¿viste la entrevista? No, 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 no es acá, Pacheco. No tenemos vivienda más del 95% y ¿por qué no se hace el proyecto que el empleado no pueda ir pagando paulatinamente de su nómina? Sí. Eso no se hace. Dile a Juan Bosito que está luchando por lo de allá. El gobierno del PLED y el PLD es lo grande proyecto para ellos sobrevaluar eso para coger este es la tajada grande. Sí. En otro sentido, muchachos, son muchachos todos, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Pacheco. Es el problema de la educación. Vi con tristeza afirmar al nuevo ministro que viene que el año escolar comenzará como está programado. No, el libro no. Esa es una palacia de estado que no va a ser verdad. Es una metida de pata que comenzó a dar su carro. Ahora. Mientras no hayan las condiciones, no es verdad que los padres van a mandar a los muchachos a la escuela, a enfrentarse y a enfrentar a la familia. Así que se deje de vaina y que se ponga a pensar bien, que no es para eso que la gente votó. Gracias, Pacheco. Nosotros vamos a la pausa. Hay una llamada. Antes de la pausa, una llamada. Adelante. Buenos días. Mire, mi querido, yo le voy a decir algo, pere. Yo trabajé hace muchos años con el Procurador de la República. Ese también le daba. Sus vehículos que los llevaban de aquí para venderlo allá. Eso no es de ahora, de ver, el gobierno de Bavaria se viene llevando todo eso. Son facilidades. Y eso de Bavaria, yo tengo muchos años viviendo aquí en Estados Unidos ya. Y yo he visto que a ninguno, a ninguno de esos senadores o diputados, le den nada, le pagan su oficina y más nada. Yo me estoy de acuerdo con esto. Esto es una buena puntería lo que hace. El gobierno le viene de quitar su oficina. Y defender eso no está bien. Bien. Vamos a la pausa. Gracias, amigo, por habernos llamado. Esto es una falda de respeto. Desde Estados Unidos, ¿verdad? Sí, desde Estados Unidos. Regresamos en breve. No se vayan. El Estado tiene que estar dando la vanguardia. De mañana.